Hola a todos, Game Master Toma aquí y pongo este video log para probar mi nuevo micrófono espero que ustedes me digan cómo se escucha mi voz si se escucha muy fuerte, muy baja, si necesito hacerle algún arreglo estoy usando un micrófono que está muy pegado a la boca así que va a salir con algunos errores y esta grabación va a estar editada con Power Sound para que suene un poco mejor espero que esta grabación tenga éxito para ver si puedo hacer videos más seguido con esto y creo que eso es todo mantenga se siente en mi canal nos vemos después ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!